La solemnidad de Cristo Rey llega a Tierra Santa en un contexto marcado por un conflicto que parece no tener fin. Para celebrar este aniversario, el 23 de noviembre, la Secretaría General de la Juventud Latina de Galilea organizó un encuentro dedicado a los jóvenes. En la Basílica de la Anunciación en Nazaret, bajo el lema ¿Dónde está el Rey? Un rey cuyo reino no pertenece a este mundo. ¿Qué rey eternal ha vencido alguna vez a la muerte? Ninguno. Los reyes de la Tierra simplemente derrotan a la vida. Jesucristo nos regala un reino diferente, alejado de los modelos de reinos humanos. El reino del amor y de la vida conquistó la muerte con amor, mediante su muerte en la cruz y la gloria de su resurrección. A pesar de las difíciles condiciones en las que se reza incesantemente por la paz, en el encuentro participaron alrededor de 350 jóvenes, procedentes de la mayoría de las parroquias de Galilea. Su presencia se interpreta como un signo de gran esperanza. La celebración se llenó de himnos, oraciones, momentos de entretenimiento y una conferencia impartida por Monseñor Rafik Nara, vicario patriarcal latino en Israel. Durante su discurso, Monseñor Nara subrayó la importancia de la esperanza en estos tiempos difíciles, refiriéndose a la bula del Papa Francisco, que nos invita a vivir el jubileo de 2025 con el tema La esperanza no decepciona. El Papa nos recuerda que la esperanza y el don del Espíritu Santo es para todos, es un don de Dios, y la esperanza nace de nuestra fe en el amor de Dios. El encuentro de hoy ha fortalecido mi fe y mi esperanza. Cristo nunca nos prometió una vida fácil o sin problemas, pero Él es la fuente de nuestra fortaleza, y en Él encontramos la fe y la esperanza para enfrentar cada desafío. Mi mensaje a los jóvenes es este, si queréis llevar la esperanza a estas situaciones donde parece haber desaparecido y donde domina la desesperación, debéis realizar actos de amor. La cuestión de la inmigración estuvo entre los temas tratados en las sesiones de diálogo. El padre Poggi, rector del seminario de Betjala, afirmó que las sirenas que escuchamos estos días, nos hacen conscientes de los peligros, mientras que en la diáspora no hay sirenas que adviertan a los inmigrantes del riesgo de perder valores y solidaridad. Existe una tendencia creciente hacia la vida solitaria, especialmente en Occidente, donde nuestra gente se enfrenta a numerosos desafíos. Viven en una guerra silenciosa, sin ni siquiera darse cuenta. Además, estoy convencido de que un inmigrante, si no está rodeado de la presencia de Dios, de una comunidad, de una patria y de valores sólidos, corre inevitablemente el riesgo de perderse. La misa estuvo presidida por el cardenal Pierbatista Pizzabal, la patriarca al latino de Jerusalén. Durante la misa, los miembros del secretariado renovaron sus votos de continuar sirviendo a la Iglesia, a través del servicio a los jóvenes, siguiendo las palabras del Evangelio. Nadie que pone su mano en el arado y luego mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En su homilía, el cardenal Pierbatista Pizzabal subrayó que los pueblos y las naciones, a lo largo de esa historia, y también hoy, han buscado un rey o un hombre de poder capaz de resolver todos los problemas. Pero esta experiencia ha resultado ser un fracaso. Recordó las palabras de Cristo, yo soy al que estáis esperando. Al final de la celebración se tomó una foto conmemorativa en la que participaron los miembros de la Secretaría General junto al patriarca Pizzabala.